Hola, soy Tess y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a ver los errores que estás cometiendo en tu rutina de skincare parte 2. No fue suficiente con un video, vi muchas sorpresas, me parece que les divirtió y hay más errores que todos cometemos, así que no puedo no contárselos. Es mi deber contarles qué es lo que yo creo que están haciendo mal. Vamos con el error número 1, que sería el error número 11, pero esto empieza de nuevo. El error número 1 de tu rutina de skincare es utilizar productos vencidos, caducados. Todos hemos caído, yo incluso hemos caído en tener productos vencidos. Mis amigas se van a reír porque saben que yo he acumulado mucho producto sin saber cuáles eran los problemas de utilizar productos que ya estaban caducados. Creo que todos cometimos este error. Si vamos ahora a nuestro baño o a nuestro lugar de skincare y revisamos todos los productos que tenemos, yo creo que hay varios que están caducados. A ver, ¿por qué? Es obvio que todos queremos ahorrar en nuestra plata y a veces tienen productos en bastante cantidad y no terminamos de usarlos, pero decimos, bueno, listo, ya que estoy, lo uso un poquito más. Utilizar productos vencidos puede generar dermatitis en la cara, eczema, otros dejan de ser eficaces. Por ejemplo, los protectores solares. Eso es muy importante. Si tienen que sacrificar un producto de varios vencidos, por favor, no sacrifiquen el protector solar porque puede generar muchas quemaduras. Más allá de la caducidad de los productos, hay maneras y crujitos que uno puede tener para que se conserven durante más tiempo. Por ejemplo, vitamina C. No tiene que estar en luz solar y tampoco tiene que estar en un ambiente húmedo. Así que guardémoslo siempre en la oscuridad, en un cajoncito. Algunas personas recomiendan no guardar el skin care en el baño por el tema del vapor y la humedad. Las fechas de caducidad varían entre producto y producto. Así que les recomiendo ir a su baño y revisar qué son las cosas que tienen. El error número dos tiene que ver con no limpiar tus brochas de maquillaje. Especialmente las brochitas de base acumulan muchísimo en su interior. Entonces, si esto constantemente lo vamos aplicando en la piel, nos vamos a poner producto viejo, seguramente vencido. Nos va a quedar un mal efecto también porque va a tener restos y residuos de otros productos. Además, en los peores casos se puede acumular hongos. Un ejemplo puntual que tengo y va para mi amiga Cata es que he visto beauty blenders totalmente hongueadas. Y no solamente hongueadas, sino que cuando las abrían había muchas cosas adentro. Les voy a poner una foto ahí para que vean un ejemplo horrible de lo que sucede adentro de las beauty blenders. Entonces, por favor, límpienlos regularmente. Hay un montón de videos de cómo limpiar. Yo, por ejemplo, lavo mis brochas con shampoo o cualquier limpiador gentil. Es muy fácil. Si quieren que les haga un tutorial de cómo limpiar las brochas o la beauty blender, me avisan abajo. El error que sigue tiene que ver con utilizar skin care casero o hecho en casa. Sé que hubo un boom de todo esto con máscaras caseras, productos despigmentantes caseros, pero es un gran no. Big fail. Por favor, no. Se puede generar mucho daño. Un ejemplo es, se me ocurre, una máscara con bicarbonato de sodio y limón. Eso, a la exposición solar, puede generar manchas y resultar muy agresivo para la piel. Estas máscaras caseras, que se pueden comercializar o se pueden hacer en casa, no fueron aprobadas por la ANMAT o algún organismo que se encargue de revisar... a probar estos productos. Con lo cual, no sabemos con certeza, porque no fue estudiado, no pasó por un laboratorio, si eso nos puede generar daño. El error que sigue es un error muy piqui y tiene que ver con no limpiar tu celular. ¿Alguna vez les pasó que estén súper maquilladas? Escuchen audios, hablen, ti, 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 y cuando miran lo ven todo manchado, ya lo estoy viendo manchado. Es un asco, es un horror. Ni hablar de si vas al baño y no te lavas las manos, y estás con el celular y agarrás las manijas del conectivo, ibas de acá, tocas botones del ascensor, seguís escribiendo, todo acá se empieza a llenar de bacterias. Más allá, obviamente, de la salud, por ejemplo, COVID, pandemia, etc., nuestra piel está viva y si tenemos de repente algún brote o no, no es tan higiénico que te llenes de bacterias y bichos que tuviste tocando acá. ¿Ok? Llegamos al error número 5, y tiene que ver con lavarte la cara con el jabón del cuerpo. ¿Por qué? Por varias razones. En realidad, no por varias, sino por una. Una razón muy importante, y es que el jabón está compuesto básicamente con productos abrasivos, detergentes, sulfatos, extremadamente fuertes con la cara, removiéndole toda la oleosidad y una barrera protectora espectacular que tiene y que muy sabiamente existe. Entonces, por esa razón, yo recomiendo utilizar limpiadores gentiles. Ahí arriba les voy a poner un video con ejemplos de limpiadores con sulfatos, otros más gentiles y que no alteran el pH de la piel. Más allá de los jabones que utilices, siempre que nos lavamos la cara, es importante reponer la humectación e hidratación de la misma. El error número 6 me cuesta muchísimo. Soy súper culpable. Y tiene que ver con no lavarse la cara con agua caliente. ¡Aaah! El agua caliente puede producir mucha deshidratación en la piel, la puede irritar, y los expertos dicen que puede generar mayor producción de sebo. ¿Qué es lo que no queremos? En mi caso, que tengo piel oleosa. Se sabe que el agua caliente o el vapor de agua abre los poros. Pero yo creo que en un proceso de baño y no realizado correctamente, esto va a generar que se escape todo nuestro óleo natural de la piel generando esta deshidratación. Así que, bueno, es un error muy difícil. Yo la verdad que me lavo la cara con agua caliente. Tampoco caliente. Insisto que sea, sí, agua tibia caliente. Pero bueno, nada. Si vos tenés muchas ganas de hacer las cosas bien, recomendaría agua tibia o fría. ¿Caliente? Muy caliente no, por favor. El error de skin care número 7 es no utilizar toallitas desmaquillantes en tu rutina diaria. Todos sabemos lo que es llegar cansadísimo y la verdad es que estas toallitas son súper prácticas. No digo que no se utilicen. Digo que no deberían utilizarse, o yo recomiendo, no utilizarse como rutina diaria de skin care. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, estamos haciendo una exfoliación física. Son un poquito duras. Son de una textura un poco fuerte, rígida. Yo las he utilizado muchísimos años y sí he sentido que algunas eran muy agracidas con la piel y a veces no tenían tanta cantidad de producto. Si las vas a usar porque estás cansada y la verdad es que algunas son muy buenas y remueven muy bien el maquillaje, después tenés que hacerte la limpieza. Porque esa toallita, más allá de que te retire el maquillaje, te vas a quedar con todos los productos activos de la misma en la cara. Y esto, si no lo limpias, te puede generar irritación, resequedad. Si tenés piel sensible o rosácea, puede ser que te incomode. En conclusión, es bueno tenerlas. Se salvan, sí. Otras tienen alcohol y fragancia. Lo cual puede generar malestar en algunas pieles atópicas. Así que, en conclusión, está perfecto tenerlas. Sirven, te salvan, pero bueno, recomiendo para los casos esporádicos. Pero si las utilizás, después tenés que retirar todo el producto y hacer la limpieza normal. El error número 8 es un error que yo batallo con todo el mundo. Yo soy una persona que cuando está por tener su periodo, puede ser que salga un granillo. Un granillo con capa blanca. De esos que son horribles y que a la gente le incomoda. A mí no me incomoda. Yo no tengo ningún problema con eso. Y la gente me dice, ¿por qué no te lo sacás? No me lo voy a sacar. Los granos no se explotan. Sí pueden explotarse, obviamente. Hay un proceso correcto para hacerlo. Yo no lo hago. Yo no lo recomiendo. Y obviamente una cosmetóloga o un dermatólogo puede hacerlo. No es que no se pueda hacer. Yo simplemente no lo recomiendo. A mí me gusta que el grano madure solo. Hay un proceso de maduración del grano para que después termine cayéndose y no deje marca. Yo soy del equipo que recomienda no tocar los granitos. Y no solamente los granitos. Me ha pasado tener algún comedón que estaba a punto de salir y me lo intenté sacar y no solo no salió, sino que me lastimé toda la piel. Me quedó todo rojo. Entonces, no nos toquemos, por favor. El error número 9 es para avanzados en el skin care y tiene que ver con utilizar la misma rutina que utilizamos de día que de noche. ¿Por qué? Por nuestro sol. Hay productos que son fotorreactivos y que no se recomiendan utilizar durante el día. Más allá de que utilices protector solar y bajo indicación médica vos lo tengas que usar. Ahí ambos vamos a hacerle caso al dermatólogo. Básicamente, los ácidos y los tratamientos esos se hacen de noche porque no hay sol, porque son fotorreactivos porque nos pueden manchar la piel. Y, por ejemplo, un antioxidante como la vitamina C sí se puede utilizar durante el día. Pero siempre, por favor, usemos protector solar. Y, finalmente, el error número 10 tiene que ver con la pandemia que estamos atravesando de COVID-19 y es el uso del barbijo. No voy a hondar en la importancia de utilizar barbijo para cuidarnos entre todos, pero tengo entendido que hay mucha gente que está sufriendo acné por el uso incorrecto del mismo. De ninguna manera vamos a dejar de utilizarlo, pero sí vamos a tomar algunos recaudos. Por ejemplo, se recomienda utilizar desechables. Los que son de nylon no va a permitir que la piel respire. Y si tenemos una piel oleosa o grasosa y si encima tenemos maquillaje o una rutina muy pesada, eso sí puede generar que al no respirar la piel, estar encerrada en esa cavidad, puede ser que eso genere algunos brotes. Por otro lado, es también importante el uso de la higiene. Más allá de nuestra rutina de skincare y queremos estar lindas, los barbijos hay que higienizarlos o en su defecto utilizar descartables. Y eso fue todo. Quiero saber qué errores están cometiendo y si quieren que haga una tercera parte. Vamos a cuidarnos entre todos y espero que se hayan divertido con este video. Les mando un beso enorme. Recuerden que publico contenido los días lunes y miércoles acerca de moda, beauty, lifestyle, fashion, tendencias, etc. Todo lo que me interesa y amo compartir con ustedes. Nos vemos la próxima. Les mando un beso enorme. Bye.